29 de agosto La Federal de Chicago, carga pesada gustaba Carga pesada sabía, pero su suerte fue mala No me sugi lo compraron, lo demás estaba comprado En los carros que me dieron, que yo era un gran traficante Me des a mí el federal, ni piensa vas a alcanzar Pero si tú me cogerás, tres años te puedo dar Ya le va un saludo a mi tío Esmael y al primo Chilver Y no sabriste que andamos libres, compás Como yo no cogeré, nada quise informar Por eso voy a pagar, diez años ese total Porque no había un informante, a la prisión voy a dar Esmael Vargas me llamo, Antonio Navamigo Y les decimos muchachos, cuídense de los soplones Pues como me da los peores, me dan las poras traiciones Adiós cabezas he chistado, mi tiempo voy a pagar Pero después de este tiempo, por las calles me verán Con la frente muy en alto, dispuesto yo a trabajar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!